¡Vive Radio! ¡Es Navidad! ¡Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco! ¡Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco! Desde la propia policía aumentan las estafas o aquellos que intentan hacernos la trampa para caer en alguna estafa y hacerse con nuestros datos o con nuestras cuentas del banco, etc. a la hora de comprar por internet. Para ello hay unos consejos que quizás son muy básicos, pero que por lo que sé, mucha gente no lo sabe. Nosotros vamos a hablar de eso, de cómo detectar cuando una página es fiable, cuando nos da la seguridad, la garantía de que esa compra que estamos haciendo a través de internet o esos datos que estamos introduciendo en internet no van a ir a ningún sitio malo, ni se lo van a llevar los malos, como solemos decir. Para ello, bueno, pues esto hay que preguntar a los que saben. Al otro lado del teléfono, Nacho La Puerta, responsable de desarrollo en ITS Duero. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer, ¿eh? Charlar contigo, amiguete. Igualmente, ya sabéis. Bueno, que lo que decía yo, que es que al final hay unos consejos que quizás sean muy básicos, ¿verdad, Nacho? Pero que, bueno, pues que igual todo el mundo no lo sabe y que, ojo al final con esto, porque las trampas cada vez están mejor hechas. Claro, eso es. O sea, ahora últimamente, además, nos encontramos cada vez más con páginas que dan el pego totalmente. O sea, accedes a una página pensando que estás entrando en una tienda oficial del invento Disney y luego resulta que al final, pues bueno, de oficial no tiene nada, encuentras unos precios extremadamente bajos que además, pues claro, te llaman la atención y dices, ¿cómo voy a ser tan tonto de no aprovechar esta oferta? Y al final, precisamente, lo que buscan es eso, ¿no? El ver nuestra vulnerabilidad a nivel de ver un producto extremadamente rebajado y al final, bueno, pues lo que ocurre es que, en el mejor de los casos, que hagas la compra, hagas el pago y no te lo envíen. Y en el peor de ellos, que al final se hagan con los datos de tu tarjeta para otros fines y, bueno, algo que puede derivar en, pues bueno, en una sustracción mayor de dinero, ¿no? Sí que es cierto que últimamente, como prácticamente todas las tarjetas ya de crédito, débito, etc., todas las entidades bancarias han trabajado mucho en este aspecto, pues bueno, básicamente cualquier compra que realices atrás de Internet siempre lleva luego una validación de, bueno, pues de acceder a tu propia aplicación de la banca electrónica o bien un SMS, etc. Entonces, bueno, cada vez es más complicado que un robo de datos de tarjeta derive en que luego te hagan unos cargos indebidos en tu propia cuenta, ¿no? Pero bueno, que se puede dar. O sea, está la orden del día. Sí, 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 sí. Nos llegan además muchas veces, pues bueno, muchos mensajes de... Tu paquete se ha quedado en la aduana tan, no sé qué, entra aquí y tienes que pagar 90 céntimos. Bueno, pues con esos mensajes mucho cuidado, muchos incluso de los propios bancos. Yendo y volviendo a las páginas web, Nacho, lo del candadito, eso, buena señal. Sí, eso es, eso es. O sea, no es una señal inequívoca de que todo vaya a ir bien, pero bueno, sí que es cierto que cuando entramos en una página web, si os fijáis en la parte superior donde aparece ya la propia dirección de la página, pues justo a la izquierda nos aparece con un candado de seguridad, ¿no?, que si pulsamos ahí nos dice un poco que esa página pues puede ser segura, quién está detrás de ella, etc. ¿Vale? Luego importante también, ¿no?, que si estamos tratando de buscar una página web de una marca o lo que sea y hemos llegado a una página a través de un enlace, pues bueno, igual no está de más coger y entrar directamente primero en el buscador de Google o de Bing o cualquier buscador, buscar por la marca en concreto y acceder desde ahí ya a la propia tienda online. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor muchos enlaces o muchas URL nos pueden camuflar una L minúscula por una I mayúscula, una O por un cero, ¿vale? Al final son caracteres que visualmente ni te enteras que estás haciendo otra página pero bueno, precisamente ahí está la trampa, ¿no? Claro, y es así que no te das prácticamente ni cuenta, vamos. Eso es. ¿Algún consejo más, Nacho, para que, bueno, pues a la hora de hacer alguna compra o tal digamos, mira, esto me da garantías, sabemos que estamos en el sitio correcto? Bueno, yo sobre todo hablaría de las reseñas, ¿no?, que cada vez está más de moda tanto las reseñas a nivel de Google, ¿no?, de cuando, oye, mira, pues me han mandado esta página o esta empresa, ¿no?, o esta tienda, pues voy a entrar a ver las opiniones que tiene Google, ¿no? Ahí fácilmente ya vas a ver que en cuanto te encuentres con valoraciones que, bueno, pueden ser muchas de cinco estrellas, pero ya si te encuentras muchas también de cero, de una estrella, de dos, tal, con mensajes sobre posible fraude o un producto no enviado, un producto efectuoso, productos que llegan y al final no se corresponden con lo bonito que tú ves en la página web, entonces las opiniones son bastante útiles en este aspecto, ¿vale? Y ya no hablamos si nos vamos ya a un marketplace tipo Amazon, tipo AliExpress, tipo, pues bueno, todos estos marketplace que están ahora en auge, que hay directamente los propios usuarios son los que a nivel de cada producto ya van a subir la foto y la valoración de lo que han recibido y tal, y bueno, eso es la principal herramienta para saber si confiar en una página web, en un producto, en un vendedor, etcétera. Eso sí que nos puede dar muchas pistas. ¿Sabes? Aquí me da a mí también confianza, pues muchas veces cuando entro en una página y siempre tienen enlace a las redes sociales o tal, pues el entrar en las redes sociales y bueno, si se ve, no sé, incluso el propio escaparate de la tienda, buscas la localización en Google, etcétera, etcétera. El investigar al final un poquillo, vamos. Sí, sí, tanto. Y incluso, no solo eso, la localización, ¿no? Sí. Datos de contacto. Hay muchas páginas que directamente, hablamos de páginas, o sea, de tiendas a pequeña escala, por así decirlo, ¿no? Que entras y ni siquiera tienes ahí un apartado de localización, ¿no? Sin embargo, en cuanto ves ahí que tienen hoy, hay un apartado de localización o de contacto y ves ahí, mira, el escaparate de la tienda, esto está en tal sitio, en tal provincia, entonces, bueno, sí que te da una confianza decir, mira, hay alguien detrás de esto, ¿no? No es una página oscura que no sé quién está detrás, quién vende, lo que comentabas, ¿no? Redes sociales, ¿no? Pues accedemos directamente al enlace de Instagram, al de Facebook, al de Twitter, bueno, ahora X. Y vemos un poco que hay movimiento detrás, hay comentarios, tal, y bueno, eso desde luego que nos da una garantía. Sí, da más seguridad y sobre todo, como dices tú, una garantía. Hay algo que también es importante, que es lo que has dicho tú antes, esto, nuestros abuelos decían el dicho de nadie da duros a pesetas, ese dicho yo creo que lo podemos extrapolar hoy en día a todo lo que hay en Internet. Nos va a salir muchísima publicidad durante estos días y nos sale en redes sociales de productos que a priori sabemos que son caros o que pueden ser caros y que te los venden pues casi, casi por precios simbólicos, ¿no? No sé, 0,90, 1,50 euros, bueno, ojo, que lo que es barato muchas veces luego sale caro. Sí, sí, totalmente. Mira, de hecho, recientemente descubrí, bueno, navegando por Twitter y tal, pues un comentario de una persona que había comprado una olla exprés de esta última generación y tal, lo que dices tú por un precio ridículo, ¿no? Por 5 euros, por una cantidad, vamos, irrisoria. Y resulta que al final lo que recibió fue juguete y tal, ¿vale? Entonces, claro, tú al final ves la olla, ves la descripción, en ningún sitio pone medidas, al final ni siquiera puedes decir que te hayan engañado, porque ellos nos vendían que era una olla exprés y tal, pero claro, visualmente tú al final, pues, como se suele decir vulgarmente, te la comes. Sí, sí, sí. O sea, que bueno, sí, está la orden del día. Literal, porque tú lo ves ahí y dices, uy, esto pues vaya chollo. Bueno, pues los chollos generalmente no suelen ser tales, o sea, que ahí hay que tener también mucha precaución. Bueno, luego, yo siempre digo lo mismo, por una página que pueda ser o nos pueda parecer pequeñita, no a ninguno de los gigantes, como decía antes Nacho, de Aliexpress, de Amazon, etcétera, etcétera, cualquier tienda hoy en día, además, pues casi con lo del kit digital, puede tener su propia e-commerce, su propia tienda online. Eso no nos tiene que hacer desconfiar de porque no sea Amazon y el resto no valen. Las hay y hay muchas, bueno, pues pequeñas tiendas, pequeños negocios que tienen su página web y que también, lógicamente, quieren ahí tener su huequecito y salir adelante, ¿no? Y abrir un escaparate nuevo de ventas. También hay que confiar en ellas, lógicamente, pero haciendo las cosas bien, como decías antes. Sí, sí, por supuesto. Por eso, precisamente, el buscar también información sobre esa empresa, esa tienda en Google directamente, eso ya lo vas a ver. O sea, hay muchísima gente, además en Soria eso lo vemos a diario, con clientes nuestros, que trabajan a la perfección en su día a día, en su trato de cara al público, y eso, a su vez, luego lo extrapolan cuando hacen ventas online, ¿vale? El seguimiento que le dan a ese cliente, la atención que le dan personalizada, incluso interacción post-compra con ese cliente a través de WhatsApp de, oye, ¿lo ha recibido? ¿Qué tal? Dime si está todo ok. Eso, de hecho, les hace que, pese a no conocer físicamente la tienda, físicamente al vendedor, al final generan una relación con ellos que, bueno, que la hacen perdurar en el tiempo. Entonces, vamos, como decías, para nada quiere decir que el desconfiar de lo primero que nos encontremos, signifique, pues eso, que no hay que confiar en la mayoría de las tiendas online, y más eso, cuando se ve perfectamente que hay un comercio detrás y hay un trabajo, ¿no? Efectivamente. Lo que hay que hacer es eso, lo que decíamos antes, pues no ser impulsivos, no ir a lo loco, y mirar un poquito, investigar y ver que se cumplen todos los parámetros. Lo de los móviles, que decía antes, que eso también es una jungla, la cantidad de mensajes que llegaron con el Black Friday y que, bueno, pues durante estos días también llegarán exactamente lo mismo. Al final lo podemos extrapolar, ¿verdad, Nacho? Lo de las páginas web para los móviles no deja de ser lo mismo. Al final te suelen dar enlace a una página web que muchas veces están muy bien replicadas. Claro, sí, sí, es tal cual. De hecho, por ejemplo, en correos hace poco también hubo un caso similar, ¿no? En camaretas, en el centro comercial de aquí. Igual, replicado en la página web, exacto, sí, sí. O sea, al final entonces eso, hay que, pues bueno, andar un poco con ojo y, bueno, que ninguno estamos libres de que al final puedas caer en una de estas trampas, ¿no? Pero bueno, pues el darle una vueltecilla a todo antes de ser impulsivo, como comentabas, ¿no? Y lo comentaba desde correos, pues el otro día una persona iba a reclamar un paquete porque tal, le exigían un pago y ya directamente el personal de correos ya le dijo, mira, desde correos no se te va a exigir un pago nunca a través de un SMS y tal. O sea, que esto es un fraude que, bueno, pues eso. Que has de tener cuidado con ello, ¿no? Además, bueno, cada vez más tanto el correo electrónico como las propias plataformas de SMS y tal, ya andan bastante listas en ese sentido de catalogar ya un remitente como spam, como posible fraude, como... Entonces, bueno, sí que es cierto que se van dando pasos también en ese sentido. Exacto. Cada vez yo creo que también hay más seguridad. Lo decía esto al principio con las tarjetas. Los propios bancos, pues sí que han trabajado muchísimo para que, bueno, pues para que esos robos de datos bancarios no se produzcan. Y al final esos robos de datos bancarios muchas veces lo que llevan consigo, pues es eso, el robo también de dinero, literal, ¿no? Que te lo quitan de tus cuentas. Entonces, para ello los bancos han trabajado mucho, eso es verdad. Y, bueno, pues sí que da un poquito más de tranquilidad. Sirvan todos estos consejos que nos ha contado Nacho para, bueno, pues durante estos días, si entráis en internet a comprar cualquier cosa, pues tenerlo bien claro. El mirar un poquito, el investigar, el ver que la página es segura y ya está. Que es que no cuesta nada, que luego es cuestión de tres minutos, ¿verdad? Eso es, tal cual. No ser impulsivos, esa podría decir que es la clave cuando veamos una oferta a un precio irrisorio. Bueno, pues dedicar ahí cinco minutillos a investigar qué hay detrás. Y a lo mejor sí que es verdad que está a un precio extremadamente rebajado, pero bueno, vamos a dedicarle ahí un tiempecillo a investigar. Exacto. Nacho, la puerta de responsable de desarrollo en ITS Duero, gracias por habernoslo contado, por haber estado con nosotros. Y nada, que feliz Navidad, ¿eh? Para ti, para tus peques, para la familia y para todos. Muy bien, Alfonso, pues igualmente para todos y nada, muy feliz Navidad. Un abrazo grande. Un abrazo, chao.